La empresa nunca declinó su producción. O sea, la manera de ver si se invierte o no se invierte es si produce más o produce menos. A pesar de estar en el final de un contrato, Petrobras siguió invirtiendo y es más, creció su producción. La Secretaría de Energía demostró lo que es la producción en todo este tiempo y cómo había funcionado. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que es la transparencia del proceso. Entonces, los contratos estuvieron en Internet, los anexos estuvieron en Internet. Todos pudieron observar qué es lo que la provincia firmó. Estaban anualizados el plan de inversiones año por año y ayer con la audiencia pública, que es el corolario final, junto hoy con la batería de respuestas de la transparencia que tiene el proceso. Por lo tal, nadie puede decir que esto se trató entre cuatro paredes, entre cuatro personas. Por lo tanto, si este convenio es votado en contra, aquellos que voten en contra o no les interesa el bienestar del pueblo renegrino, o están buscando otras cosas. El contrato no se va a modificar. Nosotros somos respetuosos de Petrobras. Petrobras pertenece al Estado de Brasil. El Estado de la República Federativa de Brasil es un país aliado en lo político, en lo económico con la Argentina. Y también sería una falta de respeto a un país hermano, fundador del Mercosur junto con la Argentina, el destrato a una empresa de esta característica. Porque poner en dudas si Petrobras va a invertir o no va a invertir. Poner en dudas si Petrobras va a cumplir con lo que sus directorios, el de acá y el de Río Janeiro, aprobaron, es directamente un agravio a la República Federativa de Brasil. Por lo tanto, yo como gobernador no voy a aceptar ninguna modificación del convenio y no voy a someter a Petrobras a otra cuestión de negociaciones, ni privadas ni públicas.